Yo soy amante de la buena música mexicana, me encanta rescatar del olvido a tantas canciones Que inmerecidamente están destinadas a morir si no se les canta, si no se las lleva a las nuevas generaciones Y justamente porque pareciera que la buena música si no vende no sirve Y la verdad que es eso, donde está nuestra cultura, donde está nuestro sentido de preservar la excelencia Nuestro sentido de preservar la cultura en nuestro país Y esta música maravillosa, todas las canciones que canté en la primera parte con Gonzalo Romeo Canciones que tienen más de 70, 80, 90, 100 años muchas de ellas Como dime que si tiene más de 100 años de haberse escrito Granada 90 y tantos años, el año pasado canté canciones hasta de 120 años aquí La verdad que orgullo de ser mexicano por la excelencia de su música Y poder venir a cantar a lugares emblemáticos que no solamente son piedras, son historias Son el esfuerzo de tanta gente que construyó hace, como dijo el presidente municipal, casi 600 años Estas maravillas de verdad que han preservado y son el testigo de nuestra cultura De un pasado glorioso, de un pasado lleno de magia Que nos pertenece a todos los mexicanos Me llevo el cariño, la emoción, me llevo sus corazones Me llevo el haber vuelto a emocionarlos, el haber vuelto a aprenderles la vida con nuestras canciones Haberlos hecho sentir orgullosamente mexicanos por nuestra música Por nuestra gloria musical Y también llevarles un mensaje de civilidad De promoción de nuestro México lindo y querido Me llevo lo mejor de Tlancatelango, su gente De acuerdo usted con el presidente municipal ¿Te refiere que la cultura es uno de los mensajes mejores para contrarrestar la inseguridad pública? Es la única razón, como vamos a salir verdaderamente, la única forma fiable y la única forma confiable De salir de los problemas de inseguridad y de corrupción que tiene México Es por medio de la cultura y de la educación Educación es simplemente la información acumulada en un ser humano Que él aplica para ser mejor en la vida ¿Qué es cultura? Cultura es todo aquello que nos ayuda a mejorar nuestra vida Que nos ayude a mejorar nuestro vivir El conocimiento hacia las cosas que nos miren hacia la excelencia del ser humano Y ahí es donde tenemos que hacer voltear al pueblo Hacia la excelencia Porque si no los haces voltear a ello El pueblo voltea de todas maneras ¿A dónde? A Televisa O voltea a TV Azteca Que no está mal ni Televisa ni TV Azteca Pero no puede ser lo único que vea el pueblo Está padre las telenovelas, sí están padres Pero que no sea lo único que voltea a ver el pueblo Que volteen a ver otras cosas, hacia la excelencia del ser humano Es importante, importante voltear a ver a los grandes logros Que ha creado el ser humano Que le pertenecen al ser humano Gracias a Dios por supuesto Pero es importante La cultura y la educación es la única forma viable y confiable para poder salir adelante Hablando al respecto de la diversificación de la cultura y también de la música Con nuevos ritmos Miles de ritmos que existen ya Sin embargo la gente sigue volteando a ver el canto Y también la música ranchera no se pierde Porque es la excelencia de nuestra música Yo no estoy en contra para nada de la música grupera ni de la música de banda Lo que estoy en contra es que solamente eso escuche la gente Y es importante que la gente voltee Voltee hacia la excelencia de nuestra música Que pueda tener acceso y la pueda preservar la buena música mexicana ¿Pero usted ve que está volteando? ¿Ve que se está recuperando? Por supuesto que sí, te das cuenta Aquí estaba lleno el... Aquí todo el... No había un... No cabía una gente del lado de acá derecho Estaba la gente amontonada Había mucha gente en la entrada Que no sabía que había lugares del lado de acá Pero la verdad, o sea Ya no quise distraer a la gente con eso Lo que sí es importante es que ¿Cómo corrió la gente? ¿Cómo corrieron estas canciones? Cuando le bajé el micrófono al público Y realmente en una voz cantaron con nosotros No es invención Es simplemente invitar a la gente A que redescubra nuestra magia Nuestra buena música Nuestra gran gastronomía Nuestros grandes centros ceremoniales Nuestras iglesias maravillosas Este templo que es un testigo De nuestra gloria como país Realmente México es un gran país Y merece un mucho mejor futuro Del que le estamos presentando en este momento Más igual El periódico independiente de Morelos Lo que vimos inscrever Sé, por favor, para llevar la mía También estamos presentando en este momento Stuff, porque esta información Que es un gran grupo que hacía Desde스탄 Lo que vimos avo Lon